Amelia Vega y Al Horford anuncian que vuelven a ampliar su familia y que esté embarazada de nuevo. Amelia Vega y su esposo, el jugador de los Celtics de Boston de la NBA, Al Horford, parecen estar formando un equipo de básquet. La ex Miss Universo ha sorprendido a sus seguidores con esta noticia, de que está embarazada por quinta vez. Los pequeños, Ava, Alia, Ian y Nova, tendrán un nuevo hermanito que llegará al mundo el próximo mes de diciembre, según anunció Amelia Vega ayer en las redes sociales. El coach, la ref y nuestro equipito, gracias señor por tus promesas, quinto bebé, All Horford Vega llega en diciembre de 2022. Escribió la modelo dominicana en sus redes sociales. A los seguidores les encantó la manera tan creativa que la dominicana eligió para presentar su embarazo. Nada más y nada menos que vestidos todos como un equipo de básquet, al que llamó Tim Horford con una pelota con el número 5 representando el número del bebé que está por nacer. Felicidades que su familia siga tan llena de bendiciones. La gente bella y buena debe de tener muchos hijos, bellos que viva la vida. Y falta el número 6 para completar. Ella da los bebés tan lindos que puede parir 10, le dieron algunos de sus fans. Sin duda algunas, Amelia Vega ha logrado formar una increíble familia con la ayuda y presencia de su esposo, a quien esta noticia le debe haber aliviado el sabor amargo de perder recientemente el final del campeonato de la NBA. ¿Qué opinas tú de esto? Dejale aquí debajo un bonito comentario.